La vida mía Por eso de padre a hijo Déjame decirte algo Moralejas de un amigo Mande un padre para un hijo Porque ahora no estoy contigo No es quien no quisiera verte Siempre he querido tenerte Darte un abrazo mi niño No me pierdas el cariño Tú tienes que comprenderme Moralejas de un amigo Mande un padre para un hijo Yo nací pa' ser cantor Y quiero seguir cantando Quiero también ver jugando La flor que un día me dio Pero por nacer cantor Tengo que seguir cantando Pero por nacer cantor Tengo que seguir cantando Yo tengo que seguir cantando Yo tengo que seguir cantando Si yo nací para cantar Yo tengo que seguir cantando Y con mi canto las penas poder olvidar Yo tengo que seguir cantando Cantando, gozando Yo tengo que seguir cantando Mi vida ha sido el cantar Y así lo dice mi canto El cantar con alegría Tengo que seguir cantando Quita las penas y llanto Si yo nací pa' ser cantor Este son se lo dedico Amigo que quiero tanto Si nací pa' ser cantor Tengo que seguir cantando Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video